¡Suscríbete! La luz traza las presiones, abierto el estanco. Viejo medio muerto, puesto de carajillo. Crítanos a Johnny por tirar con su chiquillo. El ascensor, como siempre, apestando el tabaco. Trabajo siempre hay coco, pero beben apestando. A sol y sobra, recordando lo que fueron. A sol y sobra, recordando lo que son. Lo mismo que en las hormigas de nuestros barrios. Hace diez años no pasaban por aquí, no. Lo mismo somos los que te desafiábamos. Ha pasado el tiempo, pero sigue siendo el mismo. Fonjón, ganas de tu pueblo, somos lo que somos. No nos maquillamos, no ven, no nos entornemos. Bautizamos con carlos, que es un plafato. Por nuestro muerto, encheo, por nuestros santos. Frases que se escapan con caladas. Es lo que te mandan como balas. Tú sabrás por donde paras. Mejor que no olvides nuestras caras. Cuida tus recuerdas, tú sabrás la ley que amparas. Viver lo que puedes vivir, no lo que quieres. Mientras te sientes como un tijero. Peones con actitud de reyes. Héroes en vida, pudriéndose en tus calles. Vivida en medio en bloques, en mi cuna de nubre. El tiempo pasa y va cosiendo tus costumbres. Día a día como, hasta otro lunes. Día a día, what, hasta otro lunes. Vivida en medio en bloques, en mi cuna de nubre. El tiempo pasa y va cosiendo tus costumbres. Día a día como, hasta otro lunes. Pasan los días, pido que siguen guardas. Sueño con maldita, pa' lo mío, mi familia. Mi alma la deriva en un mar de dudas. Con mi culpa cabellos a la luz en buenas prendas. Las brutales siempre siguen hablando mierda. Yo cuido de mi madre, la pobre sigue enferma. Siendo el mismo pieza que es fiel el ayer. Me paré a aprender, he aprendido a crecer. Afortunadamente sé lo que la suerte. Mantengo mi honor, cuido de mi gente. Consiguiendo el pan, aún todo está caliente. En tiempos de crisis hay que ser más fuerte. Dime lo que puedes vivir, no lo que quieres. Mientras te sientes como un líder, peores son actitudes de reyes. Héroes de vida, pudriéndose en tus calles. Mi vida tenía en bloques, en mi cuna de nubre. El tiempo pasa y va cosiendo tus costumbres. Día a día como, hasta otro lunes. Día a día, what, hasta otro lunes. Vividando en bloques, en mi cuna de nubre. El tiempo pasa y va cosiendo tus costumbres. Día a día como, hasta otro lunes. Día a día como, hasta otro lunes. ¿Cómo? Lones, lones. Desapeña y sus costumbres. Desapeña y sus costumbres. Lo que te digo también, hermano. H-D-R-P, putas. Híjate la periferia, por si no sabéis el entear. Ya. Seguimos ahí. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa? ¿Queréis algo más movidito o qué? Decían que el rap se había muerto, que el hip hop estaba muerto. Para ellos. ¿Queréis? ¿Queréis algo más movido? Gracias por ver el video